Emilio Patato. Tenemos secuestrado tu coche. O nos pagan el rescate o se lo llevará a la grúa. Graba ahí. Graba ahí. Ahí, ahí. Te estás viendo, ¿no? Nos vas a marcar en el sitio de los autobuses. O pagas un rescate o se lo llevará a la grúa. ¿Estás entera, o no? Y queremos... 5.000 euros. ¡Diles, díselo tú! ¡Costia, que vienes tú! Que sí, que lo has oído, ¿no? Así que ya saben. ¡5.000 euros de rescate! Y lo peor de todo es que han jugado los 3 en Ryanair, ¿eh? Así que ya sabéis. O pagas el rescate o se lo llevará a la grúa. Y para saber que vamos en serio... Te digo una cosa. Para que veas que vamos en serio te digo una cosa. O me pagas el rescate... O te quito la guía. Y no te arranca... Y vas a ver que vamos en serio, ¿eh? Vas a ver que vamos en serio. ¿Cómo se abre esto? Mira, para que veas. Para que veas que sepamos cuáles son las guías. Te quitaremos los cables de la guía de Milo. No te voy a tirar por no jodete el coche. Pero para que lo sepas, ¿eh? Para que lo sepas. ¿Qué dices tú? No dice nada. Pita, pita. No. Y me hace falta una batería. Esto va a ser sin rescate. Te voy a dejar sin batería el coche, ¿vale? No sé. Tengo que me hace falta una, pero... Con... Sin mala leche, ¿sabes? Bueno. Y también me hace falta refrigerante. Referante también me hace falta. Tiraré un poquito... Pero nada. Y a ver si lo llenas. Coño. Bueno, vamos a cerrar. Para que veas que todos estamos con cariño. Que él no ha sufrió... No ha sufrió nada, ¿eh? Ah, veis, estoy bien cerrado. Bueno, fin de vídeo.